La gobernación envió una delegación a la Ciudad de La Paz para hacer una promoción nacional de todo lo que es la fiesta grande de San Roque. Ustedes saben que el 2021 ha sido declarado como Patrimonio de la Humanidad y se ha llevado realmente promesantes a la Ciudad de La Paz. Hemos estado visitando diferentes medios de red nacional como Red Uno, Unitel, El Mayanero, que no me pierda. Hemos estado también en el Taipi, en RTP, en los principales. Para nosotros ha sido muy importante la cobertura que nos ha brindado, el acogimiento también que nos ha dado la población de la Ciudad de La Paz. Se ha promocionado que la fiesta es de nuestro patrono San Roque, que es una fiesta donde no se consumen bebidas alcohólicas, que tenemos más de 10.000 promesantes chunchos, donde los principales actores a la cabeza de nuestro santo es también los tamboreros, quenilleros, chunchos, alpereces, los escoltas del santo, la población, la gastronomía típica de la región. Así que hemos tenido un recibimiento muy importante en la Ciudad de La Paz, donde se ha invitado a nombre de la gobernación del departamento de Tarija, que hizo la promoción a nivel nacional para que la población pueda venir a Tarija. Se ha promocionado la fiesta de San Roque, se ha promocionado la fiesta también de Chahuaya, la festividad de San Lorenzo, la Virgen del Lago también. Entonces, todo nuestro calendario cultural-religioso para que podamos tener visitantes. Esperamos tener alrededor de más de 35.000, 40.000 visitantes en estos días en la ciudad de Tarija, para que haya un movimiento económico y bueno, pues para que también se pueda difundir la cultura, la tradición, la fe católica dentro de lo que es nuestro departamento de Tarija. Estamos muy contentos por la aceptación y bueno, esperamos que la población también pueda mostrar el mejor rostro que tiene el departamento de Tarija, la cordialidad, la parte turística, hotelera, la parte de la gastronomía típica y más que todo nuestras costumbres y tradiciones. Justamente el día de mañana ya se inicia con lo que es la Eucaristía, la cabeza de nuestro querido obispo, posteriormente la procesión con los promesantes chunchos, todas las instituciones que estamos apoyando, en este caso la gobernación está cumpliendo con todos los oficios, el apoyo con los recursos económicos, también la dirección de cultura y patrimonio, la contratación para el Festival del Canto de la Loja, tenemos también seguridad ciudadana con el apoyo, está también la subgobernación de cercado, el CDD también que brinda el apoyo con mil almuerzos, mil desayunos para la carrera ciclística campesina, tenemos también CETAR que está brindando el apoyo, el CEDES con las unidades móviles en primeros auxilios, todos los brazos operativos de la gobernación están poniendo los buenos oficios para que se pueda llevar adelante lo que es la fiesta de San Roque, nuestro patrimonio de la humanidad.